Doctor, ¿no bajo de peso porque soy de huesos anchos? Es verdad que los genes determinan la complexión y en parte la forma en la que se aprovechan los alimentos, pero el peso definitivamente está determinado por la cantidad de calorías consumidas y gastadas como energía en actividades físicas. Por lo tanto, si se ingieren más calorías de las que se utilizan, se tendrá sobrepeso y obesidad. Una alimentación adecuada y ejercicio mantendrán tu peso saludable. Los huesos anchos no tienen nada que ver con el sobrepeso u obesidad. En el Issste trabajamos con calidad y calidez. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. El Issste cuida de ti. Gobierno de la República.